¡Hala! ¡Eso no debería estar soltando chispas! Ya nos preocuparemos cuando cacemos a nuestro dragón. Yo soy Groot. Y luego convencemos a Lady Infierno de que nos ayude a reventar a la iglesia. Antes de acometer nuestra misión, enardezcamos nuestro espíritu con un himno guerrero catateano. ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Sabéis qué? Quedé perdidos al río. Escuchad. El catateano antiguo es una lengua poderosa, con vocablos de gran significado. Yo entono la melodía y vosotros me seguís. ¡Sotrayututlug! ¡Peldad o morgad! ¡Soltad! ¡Flandurgar! ¡Sotrayututlug! ¡Peldad o morgad! ¡Soltad! ¡Flandurgar! ¡Flandurgar! ¿Qué significa la última estrofa, Drax? Solta a Flandurgar. Significa, saldremos victoriosos. Muy bien, al turrón. Madre de la teta al hombro, qué frío. La expresión no es realmente así. ¿Vas a corregirme o vas a encontrar a Fin Fan Foon y salvar la galaxia? Yo quiero a Fin Fan Foon. Y lo de salvar la galaxia, supongo. Eso si Lady Infierno se enrolla. Lady Infierno se enrollará. Vaya tela. No veo ninguna cagarruta. Hemos de buscar marcador. ¡Hopo ha faltado! ¡Ja, ja, ja! ¡Las leyendas de lluvia ignia son ciertas! ¿Alguna otra leyenda que debamos saber? ¡La de la muerte gloriosa! Bueno, mientras sea gloriosa... ¡Cuidado! ¡El destino se viene abajo! ¡No hemos venido para caer ante hielo y rocas! Solo hay una forma honorable de morir en Maglu Cuarto, como lo hicieron mis ancestros. ¡Que alguien le recuerde que no hemos venido a palmar! No va a morir nadie. Nos llevaremos a Foon con vida. Se lo entregaremos a Lady Infierno con vida y la convenceremos de que nos ayude contra la armada de la iglesia. ¡Ah, que en la parte de la armada sí que la palmamos! Venga, Drax. Vamos a canalizar ese entusiasmo sobre esa roca. ¡Ah! Haré como que es la cabeza de Pim Fan Foon. ¡Genial! Drax acaba de cargarse el cráneo del bicho que debíamos capturar. ¡Adiós a la galaxia! No tenéis nada que temer. Cuentan que sus huesos son inquebrantables. Yo soy Groot. Groot dice que quiere admirar las vistas. Tómate tu tiempo, colega. Podría ser la última vez que admiramos algo. ¿Creéis que Foon me está ahí? Si los libros de fantasía me enseñaron algo, es que los dragones adoran meterse en montañas. Yo soy Groot. Cruz pregunta si en esos libros te explicaban alguna forma de capturarlos. Sí, creo que hacía falta confianza y trabajo en equipo. Yo soy Groot. No recuerda los detalles porque no se ha leído ninguno en ti. He leído muchos libros sobre dragones, ¿vale? Y siempre había una montaña y los buenos siempre ganaban. Yo soy Groot. ¡Ah! ¿Quién va a escribir un libro sobre nosotros? Creo que veo algo ahí delante. ¿Tiene garras que acojonan? Mirad, mi pueblo estuvo aquí. ¿No vimos algo así en los recuerdos de Drax cuando Mantis nos conectó a todos? Son marcadores de caza catatianos. Esos son un porrón de valientes catatianos. Cuando Thanos asoló catat, mi pueblo quedó devastado. Física y mentalmente. Su éxodo llevó a muchos hasta aquí. ¿Y cuántos de esos cazadores volvieron? Ninguno. ¿Todos cayeron ante Fin Fang Fung? Más que caer. Libraron el último combate y hallaron una muerte gloriosa. ¿Es cosa mía o siento que estamos formando parte de algo más grande? ¡Claro! Del bufé libre de Fin Fang Fung. Estamos siguiendo los pasos del pueblo de Drax para salvar la galaxia. Es para creer en el destino. No es por cortarte el rollo, pero el destino de esta gente era que el monstruo se pusiera como el Kiko. Si morimos, lo haremos como auténticos catatianos. Si morimos, los demás irán después. Magus lo consumirá todo. Pues atrapemos a Fung para dejarle con las ganas. Pongamos que capturamos a Fin Fang Fung. ¿Hay que cargar con él todo el camino de vuelta? ¡Llegaré a la pila! ¿Qué es eso? Vale, equipo. No demos cuenta rápida de este bicho. No queremos líneos de cazar a Fin Fang Fung. ¿Quién dijo, Peter Will? ¡Hace un frío que espera! ¡Hasta los tres minutos! ¡Un respiro, Bruce! ¡Pero responsabilidad no es la solución para entrar en calor! ¿Alguien más le recuerda a lo de Zegnars 9? ¡Necesitamos que se ponga en Pachito! ¡Les romperé los huesos! ¡Venteremos a la bestia y capturaremos a Fung! ¡Por el bien de la galaxia, espero que sí! ¡Ojalá, el grande de existir las opciones! ¿Cómo no va a funcionar? ¡Lo ideamos juntos! ¡Atención! ¿Alguien está pensando lo mismo que yo? ¡El ruedón lo llamó un sustito! ¡La su estómago sea la clave! ¡Típico de Will! ¡Tenerse de lleno en la nube de veneno! ¡Ya llega el dolor! ¡Ay! ¡Es como una espinilla abundante! ¡¿Qué es una espinilla?! ¡Por pesón! ¡Por pesón! ¡Ojo! ¡Crees que está champiñón y está perdiñón! ¡Su estómago tiene el hízo de ser blando y pulible! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Recuerda! ¡Los champiñinos sumen veneno! ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡Esto es igualito a lo de Zegnar 9! ¡¿Y ahora qué es mi destino? ¡Vamos a dar la vuelta para ver si reacciona igual! ¡Sentir mi ira! ¡En serio! ¡No tenemos tiempo para ver el tonto! ¡Eso dice lo al gato congelado ese! ¡Cuántas minuses por asociende mejor! ¡Y no como me cago el champiñón blindado! ¡Vamos a darle la vuelta! ¡Con el de Zegnar 9 valió! ¡Es como una espinilla andante! ¡Sí! ¡Es una espinilla! ¡Que venga ahora, Pin Fan Poom! Vale, en una escala del 1 al 10, ¡cómo de grande y fuerte y terrorífico es Poom comparado con la criatura que acabamos de apiolar! ¡10.000! Eso me temía yo. Nadie dijo que esto sería fácil, Rocket. ¡Lo que tú digas! ¡Pero son 10.000 veces, Quill! ¡Y Drax es con literal! Gamora, estoy pensando que podría tener unas buenas pistas desde lo alto de esta cosa. ¡Bien! ¡Pero ten cuidado, Peter! ¡Puedo ver todo el cráter desde aquí arriba! ¡A lo mejor, Fum, no está en una montaña! ¡Y si está abajo, en alguna parte! ¡Pues tú dirás! ¡A ver! ¡Si yo fuera un dragón, me pondría a pisotear esa zona! ¡Según las leyendas, Pin Fan Poom acecha en la mayor caldera de Macro! ¡Lo veo y lo compro! ¡Seguramente podamos rodear el borde y encontrar un modo de bajar! ¡Por el amor de Hala! ¡Hala! ¡Al loro con estas marcas de garras! Tienen que ser de Fum, ¿no? ¡Es más grande que las leyendas! ¡Pues sí! Cuando lo encontremos, mejor evitar los zarpazos. ¡Vale! Me parece que este es el primer paso de muchos para superar este cañón. Vale. ¿Y los demás pasos, cuáles son? Sí, yo también creo que debemos cruzar por aquí. La pregunta es cómo. Parece que hay una cornisa oculta debajo del montón de rocas que hay al otro lado. ¡Bravo! ¿El paso dos de tu plan es espachurrarnos? Creo que ya sé qué pretendes. ¡Sí! ¡Hacernos papilla! Quítalo de en medio, Drax. Por supuesto. ¿Dónde lo pongo? Puedo despejar los escombros de esa cornisa, Peter Quill. Tú dame algo que arrojar. ¿Probamos, John Quill? Último paso, Drax. Si podemos echar abajo esas piedras... ¡Golioso! ¿En serio? Nunca te había visto de tan buen humor. Eso es porque no me habías visto durante la gran cacería. ¿No vale la misión de la zona de cuarentena? Querrás decir la cagada, más bien. Drax, sé que llevabas esperando esto la tira de tiempo. Quédate a gusto. Gracias, Peter Quill. Debo admitir que... Con todo lo que ha pasado... ¡Id preparándoos! ¡Hay algo ahí delante! Creo que nos ve, sea lo que sea esa cosa. ¡Bien! ¡Más comida de food y acertar! Dos best-based en ello que sobrevive a los peligros de este planeta. ¡Buen consejo! Bueno, pero ¡qué maravilla! ¡Eso te pasa por no hacerme caso y no te eche una bufalda! ¡A este paso no sé yo si tendremos tiempo para salvar a Nix! ¡No quiere que la salvemos, Quill! ¡Te viene! ¡Esos chupabubles no paran de escupirnos! ¡Aún malo! ¡Robin! ¡Este planeta no hace demasiado frío para los cristianos! ¡Para los cromapartes! ¡Aunificados genéticamente! ¡Ya te lo digo yo! ¡Prosigue! Vale, vamos a pensar un poco el plan. ¿Desde cuándo hacemos eso? ¿Y si vamos tarde ya? ¿Y si Raker acaba lo que ha empezado y el ritual? ¡Entonces habremos hecho esto para... ¡Para nada no! ¡Si nuestro acto final consiste en retar a Fin Fan Fung! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Más cimas siniestras! ¡Este planeta me pone los pelillos de punta! ¡No dejo de pensar que Fung nos va a clavar las garras por la espalda! Fin Fan Fung es una bestia legendaria. ¡Las bestias legendarias no hacen eso! Puede que no, pero las listas sí. ¡Eñe! ¡Por los pelos! Dicen que Fin Fan Fung usa el terreno traicionero para poner a prueba a sus futuros adversarios. ¡Cuidado! Ese gas es letal. ¿Cómo lo sabes? ¡Tengo una idea! ¿Y si atraemos a Pum a una de estas cuevas con gas? ¿Se quedará zombie? ¡Puede, Pumas! ¡Quiero cobrarte el débito de su muerte! ¡Para, para, para! Roqueta, ¿te has metido de cabeza al agua? ¡Estamos a punto de plantarle cara a un dragón legendario con el destino de toda la galaxia en fuego! ¡No nos voy a retrasar! ¡Oh, no! ¡Me dejas sin palabras! ¡Has superado tu miedo! Ya, bueno, pero esto ya no va de enmenda. Drax, colega, ¡machaca! ¡Pronto dejará de molestar! ¡Sí, sí, sí! ¡Artenable! ¡Empregamos un par de estas! ¡Pumas a la vez! ¡Pumas a la vez que se conformará! ¡Me da que no! ¡Pumas lo que parecís! ¡Ya podías haber aterrizado un poco más cerca, Peter! ¡El arco viaje forma parte de la gran cacería! ¡Aguantad! ¡Esa cosa da menos grima estando muerto! ¡Su mísera existencia! ¡Gracias, Cruz! ¡Sí, con iniciativa! ¡Sotra yututlub! ¡Sotra yututlub! ¡Veldad o borgad! ¡Soltad, Flandurgaard! ¡Eh, no me dejes tirada! ¡Galmat! ¡Galmat! ¡Soltad, Flandurgaard! ¡Soltad, Flandurgaard! ¡Derríbalo, Drax! ¡Cederá ante mi poderosa fuerza! ¡Eso! ¡Pum no se la esperaba! ¡Será más resistente que un pedrusco, Peter Quill! ¡Sí lo sé! ¡Solo quiero ver el lado bueno! ¿Para qué? ¡Para mejorar como equipo, supongo! ¡Pero eso ya no será necesario! ¡Hala! ¡Dichoso, Matlub! ¡Matlub cuarto, Peter Quill! ¡Los otros Matlub no tienen culpa! ¡Cuidado! ¡Afilado! ¡Afilado, afilado! ¡Esto no es nada comparado con los legendarios dientes y garras de Pim Pao Pum! ¡Que sepas que me voy a quedar planchada como luego no esté a la altura! ¡Si es que vivimos tanto! ¡Peter, mira! ¡Hay humo ahí delante! ¡Pum! ¡Belma, Pim, Sarduz! ¡Fum! ¡Es Fum! ¡Sí! ¡Sigue, sigue! ¡Granca de narices! ¡Leches! ¡Yo eso y gris! ¡Sí, y tan siniestro! ¡Tas distancia! ¡Truuuu! 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 ¡Rustid! ¡Pongáis rota que resbalen! ¡Oh, oh, oh! ¡Rolega! ¡Menudo pasote! ¡Aunque casi me da algo! ¡Máberskin! ¡Bolgarte a la Copa! ¿Hola? Buscamos a FinFanFoom! ¿Lo has visto? ¡A las grandes dientes horribles! ¡Gallumbos morados! Como que gallumbos morados. ¿Qué? ¿Dicen que viste así? Eso cuentan las leyendas antiguas. ¿Ves? ¡Nos va a dar! ¡No hay forma de pasar! ¡Seguidme! ¿Contré un burro? ¡Hacedme caso! ¡Hala! ¡Oh, sí! ¡Qué buena! Vamos a ver esas cosas en acción. Estoy en ello. Funde esa también. Y esa otra. Estoy... verde de envid... Muy lucharon normal. Al menos no hace tanta rasca en esta cueva. Pero si estás cubierto de pelo. Groot es el que va casi desnudo. Groot no coge frío. Y cuando hace calor es un Yorika. Dad un paso atrás, mortales, y dejad que el churrascador haga su mal. ¿Qué? ¿Qué es eso? Vamos, Rocken. Que tu miedo al agua ya es historia. Eso no es agua. La fortuna no sonríe en este día, amigos míos. Casi nos hace papilla un meteorito gigantesco. Exacto. Casi. Ahí tiene razón. Ya te vale, Will. Acaparas los juguetes. ¿Qué? ¿Qué me dices de esa arma tuya que saca a los intestinos de la gente? ¡Oh, sí! ¡El volteador! ¡Tengo que arreglarlo! Venga, dices. Puede que se llame así. Igual intenta comunicarse. Espero que no. Sí, casi mejor no engorilar al bicho ese. ¡Star Lord! ¿Veis? ¡Ja, ja! ¡Star Lord! ¿Es cosa mía o parecía que estaba un poco mosqueado? No, yo también he percibido el odio en su voz. ¡Qué zalamero eres, Will! Mirad estos árboles puntiagudos. Mejor no los miréis de cerca. Yo soy Groot. Groot dice que hay que tener cuidado con las plantas acujereadas. Esas cosas crecen en un abismo congelado. Yo diría que resistentes son un rato. Maglu cuarto es precioso. A su retorcida manera. Los árboles están retorcidos. Buena observación. Yo soy Groot. Según Groot, aquí las plantas o son sádicas o imbéciles. Estad, ojo a vizor. Me huelo una emboscada. Qué desarrollados tienes los sentidos. Yo no huelo nada. Aunque está claro que las bestias de nieve aún nos acechan. La sutileza no es su fuerte. ¡Wendigos! Ya, era de esperar. ¡Mira, Will! Tu nuevo mejor colega. Creo que ha fallado la comunicación. Otro, ahí arriba. ¡Wendigo! Sujétalos, Groot. Han evolucionado para sobrevivir a estas condiciones. Pero no se esperaban nuestras condiciones. ¡Sí! ¡Cómo me he divertido! Estas bestias son un alimento para FUN, sin duda alguna. Hoy se quedará con las ganas. ¡No se ataca! Necesito un respiro, Groot. Son como el abominable. ¡Achácalo! ¡Apominable son! Eso sí. ¡Mi sangre guerrera está huyendo! ¡Y más con este pedazo de bomba! ¿Y ahora qué, Peter? ¡Mi enorme fuerza se está desaprovechando! ¡Qué ganas de probar todos mis juguetes! ¡Muemos! ¿Por qué siempre nos tocan los pastores? ¡No sé qué decirte, Queen! ¡Es como si los atrajetes! ¡Estas bestias son un alimento para FUN, sin duda alguna! ¡Mientras ellas no se alimenten de nosotros! ¡Cudadín, Rocket! ¡Han evolucionado para sobrevivir a estas condiciones! ¡Tu pellejo será un excelente héroe! ¡Tan listos no serán si luchan contra nosotros! ¡Se mueren rápido para ser tan grandes! ¡Mis botas propulsoras son mías! ¡Creería que no me lo pedirías! ¡Son como el abominable hombre de la nieve! ¡Abominable son! ¡Eso sí! ¡Vale! ¡Me tienen harto estos monos de nieve! ¡Güendigos! ¿En serio los vamos a llamar así? ¡Eh! ¡Son ellos los que no dejan de berrear, guendigo! ¡Güendigos! Puede que Infierno quiera añadir un par de guendigos a su ejército A no ser que nos la tengan curada ¡Eh! ¡Me empezaron ellos! ¡Güendigos! ¡Creo que quieren ajustar cuentas! ¡Déjate! ¡Al caer en el pie! ¡Y corre! ¡Fuera! 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 ¡Al loro! ¿Nos acaban de traer a su zoo? ¡Yo diría que se nos dieran tampar! No me apetece que acabemos en el menú del día ¡Un bicharaco asqueroso menos! ¡Me recuerda a cuando fuimos de caza a la buena froncita! ¡Sí! ¡Si que hubiésemos activado los zumbadores! ¡Sí! ¡Yo creo que un poco de rencor nos guardan! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Quiero más! ¡No te canses antes de la atracción principal, diarrón! ¡En toda la jeta! ¡Es que tienes! ¡Pesa, cabajo! ¡Sí! ¡Quiero más! ¿Estáis en esa nave de santalada? ¡No estoy muy ostrasador ahora mismo! ¡Quita el seguro, Rocket! ¡Ya te quedarás pasmado nuevo! ¡Aplaza! ¡Pita el vil! ¡Lánzame contra esos necios! ¡Necesito un respiro, Brut! Tendríamos que habernos traído el forro polar. ¡Vigidas, Will! ¡Nos han adelantado por la derecha estos pajacos de nieve! ¡Pues digo! ¡Estamos en mala posición estratégica! ¡Necesito unir a ese logro! ¡Chicos, a juntarse! ¡Sí! ¡Celebrad el momento, amigos! ¡La victoria pronto será nuestra! ¡No, Señor! ¡Nuestros nombres pasarán a los anales de la historia, Peter Quid, y los escribirán sin faltas de ortografía! ¡Mirad, yo también quiero celebrar porque estamos a dos pasos de ganar la pelea! ¡Pero si comenzamos a bailar antes de ganar, esos mamarrachos nos mandarán a la tumba! ¡Así que concentrémonos y que vean esos perdedores como nos lo montamos! ¡¿Quién está conmigo?! ¡Sentid! ¡Mirad! ¡Aaah! ¡Un saludo! ¡Yáter! ¡Aaah! ¡Estájalos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Desrupción! ¡Rodéalos, Bruce! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Quiero más! ¡No te canses antes de la atracción principal, garrón! ¡Hora de remanarlo! ¡Me han entrado ganas de jugar a todo el mundo! ¡Pues es mi juego preferido! ¡Hah! 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 ¡Hemos matado al líder! ¡Ahora deberían dejarnos tranquilos! ¡Igual! ¡Se vengan! ¿Será eso el campamento que vimos? ¡Ah! ¡Este trasto lleva ahí desde hace la tira de tiempo! ¡Mira! ¡Lugo sale por el otro lado! ¡Estamos cerca! ¡Pero vamos a tener que subir ahí arriba! ¡Vale, Groot! ¡Hazme volar! ¡Yo soy Groot! ¡Así de alto! ¡Así! ¡No es una unidad de medida! ¡Groot ya le entiende! ¡Ya! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Os voy a tirar una cosicia para que la uséis! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Se dice que Finn Falcon es un rival como ningún otro! ¡Cuidado ahí abajo! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¿Creéis que esas criaturas se refugiaban en esta nave? ¡Que les den! ¡Están muertas! Eh, necesito ayuda. Deberíamos prepararnos. No sabemos de dónde sale ese otro. Podrían aparecer más en la luz. Igual que no es una ojera sin malicia. Y espíritus sacarianos. Sea lo que sea, va a intentar quitarnos de en medio. Este sitio es como un tío vivo de navajas. Toma, discurso. Pero me da igual. Nos hemos enfrentado a meteoritos, gatetes venenosos y yetis. ¡Muendigos! Eso. Y los hemos derrotado. Podemos con todo lo que nos echen en medio. Sea lo que sea, huele a... Cadáveres. Huele a cadáveres. La leche. ¿Ha sido fun? No cabe duda. Eh, ahí. Parece que ha sobrevivido alguien. ¿Quién anda ahí? Cabeza. No tiene cabeza. Creo que ese orbe tentacular tan repugnante es la cabeza. Y os puedo oír con él. ¿Eres la única superviviente? Se ve que no. ¿Quiénes sois vosotros? Hemos venido a porfum. Retiro lo dicho. Sí, soy la única superviviente. O lo seré. Vamos, que sabes dónde podría estar, ¿no? Claro. Digiriendo a mis hombres en su nido. El obelisco de hielo que sobresale del mar congelado de la caldera. Tú tranqui. Nos encargaremos de fun. Claro que sí, Terrano. Pero no volváis por aquí cuando os persiga. Que aún me quedan un par de cosas que recoger. ¿Crees que estarás bien? No necesito tu compasión, Terrano. Volveré a Contraxia a lamerme las heridas. Oye, pues igual mejor no, ¿eh? No es que Contraxia sea muy seguro ahora. ¿Y cuándo lo es? En serio. Igual deberías venirte con nosotros. Bastante humillada he quedado hoy como para aceptar la ayuda de un desconocido. Sé cuidar de mí misma. Vale, pero si oyes a alguien hablar de una promesa o de la matriarca, pon pies en polvorosa. Lo tendré en cuenta. Siento lo de tus hombres. Bah, esa pasta que me ahorro. Por cierto, ¿no eres tú la hija del titán, loco? ¿Y qué pasa? Está floja, que no quiero problemas. En otra época te habría trincado para cobrar la recompensa. En otra época te habría fileteado por intentarlo. Sí, parece que ambas tenemos problemas más importantes ahora. Eso parece. Ya que estamos, podemos usarlo, ¿no? Ellos no lo van a hacer. Maravilla al canto. Toda tuya. Esperemos no correr de misma suerte que estos tipos. Un chisme de hielo en un mar congelado, ¿eh? Yo soy Lutz. Eso mismo, tronco. Veis una bajada de narices. ¿Otro marcador de caza? Este no lo ha reclamado nadie. Pertenecería a uno de esos cuerpos, sin duda. Supongo que no pudo llegar a colocarlo. He apropiado de él para poder proclamar nuestra valentía en este. ¿Marcará nuestra conquista definitiva o nuestra gloriosa derrota? Puede que Fum sea chungo, pero no es nada comparado con la que se nos viene encima. Entonces marcará nuestra penúltima conquista. Conquista, conquista. Muy bien, peñita. Vamos a cazar un dragón. Sí, nos aproximamos a nuestro gran destino. Te vienes muy arriba teniendo en cuenta que Fum se ventiló el campamento como si nada. Somos más que nada. Eso, Drax. ¡Atención! El hielo incrementa nuestra velocidad. ¡Añegado, Lloras! ¿A ti te falta un gordillo o qué? ¡Nerva! Si no piensas en lo peligroso que es, resulta bastante divertido. ¡Eso! ¡Triándonos en la cara de la muerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Bueno, pues una cosa menos. Ya estamos abajo. Prefiero ni pensar cómo narices vamos a subir cuando volvamos. O cómo vamos a cargar con Fum. Mira el lado bueno. Igual ni estamos vivos. En la tierra la gente usaba perretes y trineos, una ristra de huskies tirando de un trineo por el hielo. Yo no pienso hacerte perro. Eso pensaba dejárselo al wendigo, con Fum en el papel del trineo. Nunca había escuchado semejante disparade. Sí. Me tripa. Aún tenemos que remendarla a Milano. Irá tirando. Hice la base a prueba de Quills después de lo de Segnar. Menudo frío corre por aquí la leche. ¿Sabéis? Viva yo por haberle puesto asientos calefactables a la Milano. Ahí delante. El obelisco de hielo. Esto debe de ser el mar congelado. Es el lugar perfecto. Aquí retaremos a la legendaria bestia. ¡Fum, Fum, Fum! Ven y acepta tu muerte. ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo vamos a pillarlo por sorpresa si sabe dónde estamos? Y tampoco lo vamos a matar. ¿Estamos...? ¡Gritad conmigo! ¡Aquí demostramos nuestro coraje! ¡Fum, Fum, Fum! ¡Tu fin se aproxima! No, de su fin nada. ¡Míbercuel, va! ¡Fum, Fum, Fum, hora de la siesta! ¡No soy tú! Rocket, es tu turno. ¿Me ha llamado por mi nombre? ¡Rocket! ¡Fum, Fum, Fum! ¡Vamos a hacer que se te escurran los sesos por las orejas! ¿Me oyes? ¿Te oyes, sí? ¡Tú, bestezuela dopada y escamosa! ¡Escupitajo grumoso de bazocia satarquiana! ¡No nos das miedo! ¡Da gusto, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una pasada! ¡Ahora nos desnudamos! ¡Ya, eso no va a pasar! ¡El inminente combate que nos espera me espesa la sangre! ¡Qué asco! ¡Yo soy Grut! ¡Claro que lo dice literalmente! ¡Es Drax! ¡Claro! La anatomía catarquiana está diseñada para... Está por aquí. Preparaos para lo que sea. ¡Eso es técnicamente imposible! Bueno... ¿Dónde está? Lo habremos espantado Imposible Fung nació sin miedo Eso no lo sabes En una gélida estrella moribunda No tienen nada de gélidas Pues esta sí ¿Su guarida estará ahí? Vamos a verlo Fung nació sin miedo ¡Vamos a capturar eso! ¡Fabuleándolo hasta que se rinda! ¡Antes tendremos que atravesar esta armadura de hielo! ¡Prepárate, Pum! ¡Estás frente al trinante Goten Ingeo! ¡A lo bestia! ¡Rocket! Espero que Inferno valoren lo canutas que las estamos pasando ¡Y eso necesita un dragón enorme! ¡No es tan invencible al final! ¡Sí! ¡A por las otras bases! ¡Hay que dejarlo en bolas! ¡Banto! ¡Eres la pesadilla del hielo, Peter Will! ¡Eres la pesadilla del hielo, no es un mal alias! ¡Paso! ¡Ojo con las zarpas! ¡Ojo con todo, más bien! ¡Todo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Ha llegado la muerte! ¡Es tan grande que tú cuentan las historias! ¡Tomas en serio ya! ¡No parece que tu opinión haya mejorado! ¡Queda una! ¡Dijiste que tenía Gajumba mejorado! ¡Y da Pelé, sin vestiduras! ¡Cuidado con la garra! ¡Rápido! ¡Ahora que está atrapado! ¡Espero que infierno valore lo carutas que las estamos pasando! ¡Bien, bien hecho, Peter! ¡Ya no vas tan abrigado, eh, Pum! ¡Dalo todo! ¡Lagarto ormonado! ¡Eso mismo ha hecho! ¡Corre! ¡Ha faltado poco! ¡Bien pensado! ¡Oscuritos, échale una mano a Cruz! ¡Dice que juntos podéis lanzarle esa piedra a Pum! ¡Estoy listo para destruir! ¡Echo de menos a funcionar a alguien! ¡Al ataque! ¡Ahora que ha caído! ¡Preparado, Rocket! ¡Rácalo, pateo de ese culo! ¡Vamos a darle brío! ¡Me estoy congelando! ¡Tanto! ¿Has aguantado? ¡Cuidado, Honsus! ¡Bueno, mejor todo! ¡Buen consejo, Gamora! ¡Rocket, un pandeo! ¡Ven que a uno se va a mover, gorita! ¡Sipo! ¡Estamos luchando contra un dragón! ¡Esta es una batalla formidable! ¡Bola de fuego! ¡Ojo! ¡Ojo con los dientes! ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡Eh! ¡Mi enorme fuerza se está desaprovechando! ¡Ríndete cuando quieras, Pum! ¡Sí! ¡Si tiras la noalla, tendremos piedad! ¡Ida que gran que quiera su objetivo! ¡O por nada, George Pitch! ¡Espero que así estemos en paz por infierno! ¡Va, si estás fuerte como un roble! ¡Pensaba que te habíamos perdido! ¡Hora de cobrar! ¡Vamos allá! ¡Te necesitamos con nosotros, Garantullón! ¡Mi ventaja será brutal! ¡Sipo, estamos luchando contra un dragón! ¡Esta es una batalla formidable! ¡Hemos captado su atención! ¡Qué pasa, Pum! ¿Te sientes expuesto? ¡Ida unidad que hubiésemos vencido! ¡No hacía una multa ni una iglesia! ¡Garga, Rocket! ¡Cuidado, todos que ven! ¡La bestia ataca! ¡El hielo no se va a romper, Tiorita! ¡Han de despedirse! ¿Habla con nosotros o con Pum? ¡Mira por dónde pisas, Peter Quill! ¡Chicos, a juntarse! ¿Cómo lo estamos petando, Quill? ¿Habéis visto la cara que ponen cuando me ven caer desde las alturas? ¡Ah, o la que ponen cuando se dan cuenta de que Groot les tiene echado el lazo? ¿Verdad? Jamás pensé que diría esto, pero disfruto luchando con vosotros. ¡Ah, que sí! ¡Ya sé que ahora os sentís espídicos perdidos! ¡Estamos dejándolos para la rastra y lo estamos pasando teta! Pero, como nos despistemos y nos dejemos llevar por la euforia del momento, la llevamos clara. ¿Quién está conmigo? ¡Sí! ¡Dejadme! ¡Cuidado, no los queméis! ¡Va a usar la cola! ¡Detónala! ¡Espero que así estemos en paz con infierno! ¡¿Quién no quería un dragón gigante?! ¡Hemos captado su atención! ¡Y él, la nuestra! ¡Hada de reprimirse! ¿Habla con nosotros o con Pum? ¡Eh! ¡Está enrascado! ¡Cárgatelo, Rocket! ¡El hielo no se va a romper, Yorica! ¡Ríndete cuando quieras! ¡Bum! ¡Sí! ¡Si tiras las roallas, tendremos piedad! ¡Reviéntalos, Rocket! ¡La carne no se mella! ¡Me parece que se está enfadando! ¡Así que, ya es algo! ¡Vosotros dos, preparados! ¡Lo distraeremos! ¡No! ¡No! ¡Imaginad que hubiésemos vestido a Pum, como propuse! ¡No habría una multa ante una iglesia! ¡Hemos captado su atención! ¿Qué pasa, Pum? ¿Te sientes expuesto? ¡Fuego! ¡Literalmente! ¡Mirad hacia arriba! ¡Arriba, coleguita! ¡Ya, ya! ¡No me lo restriegues! ¡Estad alerta! ¡Y ahora qué, Peter! ¡Ríndete cuando quieras, Pum! ¡Sí! ¡Si tiras la toalla, tendremos piedad! ¡Vamos a darle brío! ¡Me estoy congelando! ¡Fijo que Pum te hace entrar en calor encantado! ¿Una ayudita? ¡Espero que así estemos en paz con su tierra! ¡Sí, porque necesitamos un favor! ¡Cuidado, Pum! ¡Bueno, Pum todo! ¡Buen consejo, Gamora! ¡Mira por dónde pisas! ¡Mirad por dónde pisas! Imaginad que hubiésemos vestido a Pum! ¡Obera con mis pies! ¡Ah, venga ya! ¡Estoy aquí, Drax! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Hora de crecer, Ruth! ¡Que no se escapen, Flipo! ¡Estamos luchando contra un dragón! ¡Mira que te va! ¡Va a disparar! ¡Hemos captado el guatemal! ¡Y él, la nuestra! ¡Lo ven, ya sin quién más! ¡Sí! ¡Y se cambia! ¡Ríndese cuando quieras! ¡Bum! ¡Ya me lo agradecerás! ¡Cuidado, Pum, Sus! ¡Bueno, con todo! ¡¿Dónde estás?! ¡Vamos a dejarlo seco! ¡No tiene pinta de que nos lo vaya a poner fácil! ¡Las bestias son más peligrosas cuando se sienten arrincoladas! ¡No debemos fracasar! ¡Piteruil, lánzame con esos necios! ¡Estamos listos! ¡Ya, Piteruil! ¡Ya, Piteruil! ¡El huevo se combate con fuego! ¡Soltad! ¡Va! ¡Sí! ¡Salimos victoriosos! ¡Fum! ¡Ha caído! ¡Apartado! ¡No, no, quieta! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡Lady, infierno! ¡Gente! ¡Gente! ¡Esperad, chicos! ¡Lady, infierno! ¡Queremos! ¡Nadie escapa! ¡Mira! ¡Cara flor! ¡Reina monstruo de Segnarf 9! ¡Dijiste que lo escucharías! ¡Lo prometiste! Espero que Néstor la conmuevas con tu discurso La hemos cagado Te estafamos Te robamos Matamos A tu bebé No podemos deshacer todo eso Queremos resarcirnos Quill ¿Habéis asesinado al señor draconiano de Cátaro Tará? ¡No! 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 El destino por fin nos ha juntado ¡No! 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 Los muertos gritan en el espacio ¡No! 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 ¡No!